... Para hacer esta división por Ruffini, que es mucho más rápido, Ruffini se puede usar cuando esto se ha de grado 1 Se ponen los coeficientes del dividendo Y ahora viene el opuesto No, la inversa no No te confundas No, eso es lo opuesto El opuesto de 3 es menos 3 El inverso de 3 es un tercio Nosotros somos informáticos Tenemos que usar bien el lenguaje porque luego lo vamos a tener que transmitir al ordenador Y ordenador no El ordenador hace lo que tú le dices Si tú te equivocas, el ordenador se equivoca Ni más que ver Windows Entonces aquí pongo menos 1 Y Ruffini es Ruffini era un crash Pongo aquí el 1 Multiplico menos 1 por 1 Menos 1 7 menos 1 6 Multiplico menos 1 por 6 Menos 6 0 Esto es el cociente Esa no era mi duda Mi duda era ¿Cuál? Si va a dividirlo Hacia Juan Reyes para el grado 3 o más No Aunque sea de un grado más Mínimo grado 2 Claro Uy, puedo hacerlo de grado 1 Gracias por ver el grado 2 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 Gracias por ver el grado 2